Entramos así, yo no agarro el problema y lo barro pa' abajo de la alfombra Yo en hoy en día, ya te juro, no confío ni en mi sombra Venimos en este viaje de adentro de los escobros Y espero que después de una buena sopa no habrá nadie que se esconda Venimos así, fluye en la sonda No sé, en este momento ya me puse non Venimos así, desconfío como desconfió Creón En el momento oportuno, pero yo vengo así Ya me puse non y viajando con los puristas Haciendo una buena sopa de flor y pon ¡Ey! ¡Ey! ¡Simpío! ¡Simpío!